Un hombre de alrededor de 40 años de edad murió al sufrir un trágico accidente cuando viajaba a bordo de su motocicleta. Los hechos ocurrieron sobre la calle Puerto Melaque al cruce con Juan de Dios Robledo en la colonia Talpita, en Guadalajara. Paramédicos acudieron al lugar, pero ya nada pudieron hacer por él. Nos reportan un choque, al arriba nos encontramos efectivamente un choque de una moto con un vehículo particular. Ya el lesionado que venía en la motocicleta ya no cuenta con signos vitales. ¿Les dicen qué es lo que ocurrió? Nada más que al parecer de la moto se pasó al alto. Oye, ¿y qué lesiones presentan? Un poli contundido. Una cámara que se encontraba justo en esa zona captó el momento del accidente. Cabe mencionar que las autoridades llegaron después de una hora y media de haber ocurrido el incidente. El conductor del auto, aunque aparentemente no fue el responsable, quedó retenido hasta que se deslinden responsabilidades, reportó Javier Sandoval.